Bueno, seguimos en punto de noticias y estamos con visitas en el estudio. Ayer les prometí que íbamos a tener una charla justamente con gente del Partido Obrero que ha visitado Cañada de Gómez. Está la concejal Jorgelina Signa, que es de Capitán Bermúdez. Y están, bueno, algunos jóvenes que comienzan a trabajar en el Partido Obrero de Cañada de Gómez en vista quizás a organizar algún tipo de lista. Nos acompañan también en esta nota, bueno, Emanuel Soberquia y Paola Galeano. Gracias por venir a todos. Muy, pero muy amables. ¿Es un lanzamiento esto del Partido Obrero en Cañada, la visita de la concejal? Bueno, el Partido Obrero nace en Cañada hace pocos meses por intereses de compañeros trabajadores y de estudiantes que planteaban en un grupo de reuniones, planteaban una necesidad de una militancia cotidiana y verdaderamente estudiantil y obrera. Bueno, nosotros teníamos contactos con gente del Partido Obrero de Rosario y empezamos a trabajar de manera conjunta, centralizándonos, viajando y viendo cómo se desarrollaba el Partido. El Partido Obrero igual, a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, está haciendo un trabajo importantísimo con todo el Frente de Izquierda y, bueno, de hecho ya tenemos a una concejala, ¿no?, en una banca. Bueno, y después de las últimas elecciones, que a raíz de un montón de reivindicaciones y un montón de cosas, las elecciones fueron buenísimas y se está anotando el ascenso de la izquierda ante la crisis del modelo nacional y ante la crisis del capitalismo mundial, ¿no?, lo que está pasando en toda Europa. Y, bueno, entonces, bueno, Cañada de Gómez no podía dejar de tener un grupo de trabajo y invitando a los trabajadores y a los estudiantes a trabajar de manera legítima, o sea, siempre apoyando a la clase trabajadora. Y también aprovechando, bueno, que hay una Santa Fecina, una persona que vive cerca de la ciudad que está militando y que ha obtenido, como vos decías, una banca, ¿no?, fruto, me imagino, de mucho trabajo. Sí, fruto de mucho trabajo. Inclusive yo, apoyando un poco lo que decía nuestro compañero Emanuel, la izquierda en general, la última elección, un poco con esto del milagro para Altamira, hemos sorteado un montón de proscripciones que tenía la ley, todo lo que tiene que ver con lo electoral, y hemos podido superar ese piso proscriptivo que hemos tenido, hemos pasado una segunda vuelta y hemos hecho, como decía el compañero, una buena elección en el país. Es decir, hemos colocado una banca por primera vez en la provincia de Neuquén, hemos renovado nuestra banca en la provincia de Córdoba, también nuestros parlamentarios, diputados provinciales en Salta y concejales. Bueno, esta bancada en la provincia de Santa Fe por primera vez, como te decía recién, pero fíjate que además con el detalle o la característica de que no es cualquier lugar, el lugar donde nace esta banca parlamentaria de izquierda en la provincia de Santa Fe, sino que es en el sur de la provincia, donde se encuentra uno de los cordones industriales más importantes de nuestro país. Es decir, donde hay una concentración obrera muy importante y por lo tanto es como que Capitán Bermúdez, el cordón industrial, se suma a esto que sucedió en la campaña internacional. ¿Lograste capitalizar un capitán Bermúdez? Me imagino que la propuesta habrá sido hacia ellos y lograste capitalizar los votos. Sí, igualmente los porcentajes, nosotros a nivel provincial, nuestro porcentaje todavía es marginal, es decir, tenemos un porcentaje que no llega al 3%, inclusive estamos luchando por la personería de la provincia de Santa Fe, pero sí en los cordones industriales, en Villa Constitución, en San Lorenzo, en Herdero, en Gómez. Por ejemplo, para, digo, te vamos a ir a escuchar en la charla, pero para tener así una idea, ¿ustedes, por ejemplo, qué visión tiene el gobierno provincial? ¿Qué visión tiene hoy del gobierno nacional? Bueno, mirá... ¿Son críticos del kirchnerismo, por ejemplo? Sí, aparte han sucedido cosas importantes en el país. Es decir, todo lo que fue el 8N, el 8 de noviembre, bueno, lo que ha sucedido hace poquitos días con el 7D. Digo que ellos califican de su política de progresista, pero ustedes no lo es tanto. Eso es un poco lo que se ha hecho. No, bueno, pero aparte para poder dar un poquito de claridad, digamos, a la charla. Estamos hablando de un kirchnerismo que salió con el 54% de los votos y 10 meses después está teniendo serios problemas. Por eso te señalaba estas fechas como fechas, inclusive, de crisis políticas importantes. Es decir, no solamente de Moyano y todos estos sectores que al principio eran colaboradores de este gobierno, bastiones de este gobierno, y hoy se colocan en la vereda de enfrente, sino desde la propia derecha, digamos, que está agrupándose últimamente, fueron noticias, el bloque, la UCR, el BIN, el MAC. Es decir, se está armando toda esta situación, pero ¿por qué se está armando todo esto? Se está armando porque hay una crisis política importante. Frente a esta crisis política importante, dices, bueno, ¿para dónde sale el disparo? ¿Para dónde va? ¿Y va a salir para la derecha, crees? No, bueno, nosotros lo que... Lo tratan de evitar, pero... No, no, las cosas suceden a pesar de lo que uno pueda hacer, es decir, las tendencias. Pero lo que sí sabemos nosotros es que este bloque opositor, es decir, el macrismo, el minerismo, no buscan, digo por esto que vos preguntabas, qué pensamos con respecto a la provincia, no buscan otra cosa que no sea la devaluación de la moneda, los tarifazos, es decir, no tienen un programa de salida clasista, de preservación, digamos, en el marco de la crisis que te decía nuestro compañero, en función de que no la paguemos los trabajadores, sino todo lo contrario, es decir, tratan de que sea descargada brutalmente sobre los trabajadores. Entonces, ya que consideramos que eso no es una salida. Nosotros trabajamos porque esta crisis que es puntual del kirchnerismo, es decir, vos fijate que todos los hechos políticos que han sucedido en el país en este último momento fueron paridos por el kirchnerismo, es decir, no los creó otro que este propio gobierno, porque una elección que dejó a la oposición devastada, es decir, nadie le hizo sombra a los kirchner en la última elección, y es esa misma oposición devastada que hoy toma este terreno abonado por todas las cosas que no se han resuelto en el país y le gana, por ejemplo, las calles con movilizaciones y reclamos. Seguramente vamos a tener otras oportunidades para charlar. ¿Se están organizando? ¿Va a haber lista el año que viene? ¿De concejal? En realidad, hoy día no es el objetivo primordial. Primero queremos que haya conciencia en la gente de lo que se necesita, de lo que es prioridad en la lucha, y un poco también entender bien qué es lo que significa el Partido Obrero, porque no queremos tampoco que, digamos, como hablábamos antes de estar al aire, hay mucha fragmentación en lo que es la izquierda, y por lo pronto queremos que la gente entienda cuál es nuestra posición. Hacia dónde apuntan y a quiénes quieren representar en el Consejo de Comisión. Igual el Partido Obrero tiene como política intervenir en apoyo siempre a las reivindicaciones obreras y estudiantiles. Si el año que viene el partido va a presentar listas seguro, o sea, siempre hay que aprovechar el momento para dar una especie de batalla y darle una alternativa, que obviamente la alternativa que propone el Partido Obrero es obrera y socialista, y con una izquierda legítima, a esto que decía la compañera Paola, con esta diversidad de izquierda, estas fusiones de la izquierda, bueno, nosotros proponemos una alternativa, y aparte a todas estas localidades donde siempre hubo bipartidismo, o los partidos clásicos de siempre, nosotros hoy proponemos una alternativa de izquierda legítima, con proyectos que se están dando a lo largo de toda la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Pero sí, más que seguro vamos a presentar. Vamos a tener tiempo de hablarlo. Y bueno, con respecto a lo que dijo él, de una izquierda legítima, también por esto, porque hay muchos dobles discursos dando vuelta, donde, digamos, se postula como una posición de izquierda, pero en realidad las acciones son de derecha. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a él. Gracias por haber venido el tiempo dispensado. Vamos a la pausa, seguimos de la siguiente manera. Gracias. 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 Gracias.